El orden. Callas, luego preguntas a voluntad y callas de nuevo. Tal vez la oscuridad tras la muerte sea una forma de representación, pero nada me empuja a temerla o a sentirme libre del miedo. Nada a persistir en la estrategia de la escritura como un poder ardiente. Tal vez ella nos nombre o acaso sea solo una palabra descosida de tu boca, una roja luz, una breve mirada lunar. Pero yo no decido esto, lo hace el ritmo de mi herida cicatrizando. Yo tan solo pregunto, no doy las respuestas. La forma de las nubes no me permite adivinar el siguiente paso. No creo en la divinidad. Mi interpretación de la línea de la mano es la de un simple surco cerrándose sobre sí mismo. Pero nada ocupa el lugar de tu amor cuando lo encontré. Miro como el desafortunado que despierta de lo que cree una verdad. Y es este lado el que existe y le asegura. Tal vez ahora, en la trayectoria del cielo, la tarde parezca lejana y contenida. Pero nada cambia la mica de la arena concentrándolo negro. Los objetos no se transforman con la luz o la sombra más allá de nuestros ojos. Todo lo que me ofreces es una melodía y es suficiente para contar y ordenar los astros.